Música Moviendo la pistola, moviendo la cadera Voz acidelo al ombligo, nadie pon esto en damera Moviendo la pistola, moviendo la cadera Y el baile de la vela es pura busadera Vamos a bailar, el baile de la vela Ese es un evorrisco que toca nuestro sitio Y ahora todo baila, el baile de la vela y ahora todo baila en el baile de la vela. Ahora todo baila en el baile de la vela, que va a la templada de la vela, que se quita esa, esa baila de la vela. Arreglia con su cara. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!